¡Suscríbete al canal! Dan a conocer el 3 Festival Internacional de Monólogos Casa Tanicho que comenzará el martes 13 de noviembre de 2018. Guión, foto, Ramón Celis Pereira. Dan a conocer el 3 Festival Internacional de Monólogos Casa Tanicho que comenzará el martes 13 de noviembre de 2018. Guión, foto, Ramón Celis Pereira. Dan a conocer el 3 Festival Internacional de Monólogos Casa Tanicho que comenzará el martes 13 de noviembre de 2018. Guión, foto, Ramón Celis Pereira. Un total de 11 obras se presentarán en el marco del festival, el cual inicia mañana martes con la presentación de la obra La Canoera, un proyecto de Guayaquí, Ecuador. La función está programada para las 20 horas. Las presentaciones de los demás invitados serán los días 16, 18, 22, 23 y 24 de noviembre en distintos horarios que se pueden consultar en teatrocasatanicho.com. El festival contempla la entrega de premios a los montajes y artistas que destacan en distintas áreas, por lo que el 25 de noviembre será la ceremonia de premiación, en el Foye del Teatro José Pión Contreras. Las funciones de las obras serán todas en Casa Tanicho, calle 66 con 41 Centro. La cuota de entrada es de 60 dólares por una función, 100 dólares por dos funciones del mismo día, y 400 dólares por todas las funciones. Los boletos se pueden adquirir en Casa Tanicho o bien llamando a los teléfonos 9,273,207 y 9,991,871,850. Guión, por Iris Ceballos Alvarado. ¡Suscríbete al canal!